Por fin, el anime de fútbol más loco e intenso llega a la gran pantalla. Buah, ¿por qué os lo curráis tan a saco? ¿Un sueño para el futuro? Sudo de eso. Tío, eres increíble. ¿Querrías jugar conmigo? Nagi, préstame tu talento. Parece un truñazo. Con él, tú y yo seremos los mejores del mundo. ¡Ese es nuestro destino! Hola, hola, queridos diamantes en bruto. Si conseguís sobrevivir superando a los otros 299 chicos y aguantáis aquí hasta el final, ¡seréis el mejor delantero del mundo! ¿Empezamos ya? Mi vida era un sueño total. Hasta que lo conocí a él. Y vine a Blue Lock. Venga, vamos, genio. Reo, voy a probar. ¡Suscríbete al canal!